Deshacerse de su aceite de motor usado indebidamente o ilegalmente hace más de 40% de la contaminación del agua. Así que, si no recicla... ¡Guau! ¡Beban todos! ¡Tenemos que irnos! Usted podría también estar bebiendo. Hay más de 30 localidades en Santa Clarita para reciclar el aceite usado gratis. Visite greensantaclarita.com para encontrar el lugar más cercano a usted. Dime, mi amor. Algo. ¡Gracias!